Hola, ¿cómo estás? Primoni... Uy, está como durmiendo, ¿no? Está con cara de... Versito, pasa Pasa, hombre, pasa, mira, mira, mira ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Oh! Antes de empezar con el vídeo, chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto, chicos, estaréis al tanto de todo. Disfrutad del vídeo ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Funnich Freddy's Before the Good Memories Básicamente es como antes de los buenos recuerdos. Bueno, básicamente, chicos, entramos en una nueva pizzería con ganas de no cagar muchos ladrillos y la verdad es que me está mirando ese Freddy con ese Spring Bonnie detrás diciendo, ven, ven besito, tú entra. Entra que no te va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, sin más, chicos, como siempre, antes de empezar con este vídeo, sabéis que dejando vuestros likes me oiréis muchísimo y a ver si este vídeo llega a los dos mil likes. Sería increíble. Y también que me podéis seguir en mi página de Twitch que hago directos todos los días. Así que espero que estéis todos muy pero que muy preparados porque nos vamos directamente a la nueva pizzería de este Funnich Freddy's Before the Good Memories. Es que mirad bien al Freddy, eh. Está con cara de... tú pasa, amigo pasa... mira, uy, 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 uy me ha acechao, eh me ha acechao con la mirada ese Freddy, eh bueno, veamos. Va a tener esto cinemáticas, vídeos, me habéis dicho en el correo que la verdad es que era un juego bastante interesante, ok estamos llegando a una nueva localización una nueva pizzería, nuevos animatónicos pin, pin Fredbear's Family Diner me gusta a mí mucho entrar a los Fredbear's Family Diner como siempre, amigos, antes de continuar con el vídeo, beber un poquito de agüita que es muy importante, nada de Coca-Cola y gas nada, agüita, agüita mmm que mandar mensaje positivo a la gente, siempre beber agüita lo voy a dejar aquí para que lo sepáis, eh bueno, eh, objetivo actual y no pone absolutamente nada, vale bueno, y me gusta mucho como como está esto con los ladrillitos, el suelo con, me recuerda a Project Fredbear's vale, quiere que encuentre la llave para la puerta la música está muy bajita intentaré yo subirla lo máximo que pueda pero escucha como muy de fondo, muy bueno, vale, bien aquí está la llave, ok encuentra a linterna vale, o sea, ¿puedo entrar? yes, puedo entrar, vale, linterna está aquí oye, estamos yendo muy a saco, eh vale, cogemos esto adiós tengo miedo míralo 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 yo yo tendría ya un poquito de respeto, ¿no? ¿esto qué es? ha dicho un comentario sobre algo de los niños en plan como, ¿cómo pueden jugar con esto? y luego el endo tiene un cartel que pone no toques el endo roto yo iba a tocarlo la verdad vale, después llegamos al escenario principal donde tenemos un Fredbear bastante uy, da miedo este juego, eh ya os digo que quizá la música es lo que está un poco bajito pero yo la verdad es que aún así no quiero pasar no quiero pasar mucho rato aquí, eh la verdad que tenemos dos pasillos anda, Tiller Land The Joy of Cretion o sea, es como un son todos los juegos fanmeat que hemos estado jugando existe Location Candice madre mía, pero esto ah, mira, aquí está Spring Money vale, genial hola, ¿cómo está Spring Money? uy, está como durmiendo, ¿no? está con cara de versito, pasa pasa, hombre, pasa mira, mira, mira ¿qué pasa? ¿cómo está? ¡oh! 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 creo que eso me pasa creo que eso me pasa por acercarme a tocar a los animatónicos si es que ¿pa' qué voy yo a tocarla? ¿pa' qué voy yo? o sea, a ver, ¿pa' qué voy yo? ¿pa' qué me acerco yo si el pobre animatónico estaba durmiendo? o sea, pues me llevo un susto de muerte, vaya o sea hacía tiempo que no me sustaba tanto bueno, encuentra la oficina vamos a la oficina, anda porque creo que ya está bien la broma de acercarnos a los animatónicos, eh como os digo o sea, la música está súper bajita súper bajita esto es la oficina, ¿no? no, esto tendría que ser como una recepción donde una tele donde básicamente vendrán aquí a cambiar los puntos o hacer algo tenemos server room solo empleados autorizados vale, genial esto sí que tiene pinta de ser la cuando entras a la clase equivocada yo yéndome del trabajo antes del día de vacaciones ¿por qué he puesto los chistes aquí, tío? bueno, a ver quiere que haga esta lista de cosas ¿vale? tengo que limpiar los platos sacar la basura asegurarme de que funciona la... vale vale, ok creo que lo podemos hacer lo hemos hecho hemos visto si la la puerta de la oficina funciona completa esto primero vale en orden vale, tenemos que limpiar primero los platos ¿ok? vamos allá pero oye dime que no se llama ningún animatónico vendría a ser esto los platos bueno yo creo que los he tocado creo que sí ha funcionado ¿vale? he limpiado los platos trabajándolo en una pizzería put cut out back cut outs ¿qué es cut outs? back bueno, vamos a buscar que tampoco tiene que ser muy complicado por favor no te muevas, eh no, men antes lo digo antes ocurre ¿qué es esto? ay, no sé lo que es cut outs y tenemos aquí la... ya van por ahí madre mía vale, a ver, a ver, a ver tampoco tiene que ser esto muy complicado vale, tampoco tiene que ser muy complicado esto lo han tirado que he cut out Dios mío bueno, a ver si lo puedo ver como parpadeando o algo así porque la verdad es que si no me voy a volver un poco loco espero que tampoco se esté moviendo mucho el otro animatronic ok creo que lo he hecho ¿vale? creo que lo he hecho creo que era tocar como los cubos de basura está ahí todo todo bien porque ahora esquivamos un poco doblados vale, he hecho todo de repente y ahora vale, vamos a ver si la puerta funciona funciona ahora reboot servos ok vale, genial pero si me cierro mejor, ¿no? bueno, la verdad es que ha sido una noche un poco extraña en esta pizzería vale, completado completado vamos a los dos ahí tenemos que spamear los clics para que esto suba le damos completation completation ahora tengo que escapar vale, supongo que tenemos que ir a la puerta principal donde van a esperar todos los animatronic bueno, bueno ¿esto que es el Rainbow Six o qué? ¿cómo se giran? ¿o en plan? ¡viene por mí! ¡chicos! chicos está viniendo Fredbear Fredbear muévete venga avanza un poquito vamos vamos bebé tengo que salir de aquí vamos Fredbear tú puedes venga campeón un poquito más se ha dormido no hace muy buena cara el Fredbear a ver creo que me sigue solo cuando no le miro efectivamente este va por aquí tenemos problemas chicos tenemos problemas ¿eh? vale, da la vuelta ok voy a intentar ir por aquí y dar la vuelta a toda la pizzería y largarme o sea siempre mirando al Fredbear no me lo puedo creer ¡Dios! ¡No! ¡No lo puedo creer! bueno chicos vamos a ver si tengo un poquito más de suerte en este intento porque la verdad es que ha sido un poco horrible justo cuando estaba yo mirando los Rainbow Six de un lado para otro que de repente ¡pah! bueno ahí viene otra vez madre mía no me lo puedo creer pero este como está pesado vale a ver vale vale se va por ahí vale que no que no venga el otro por el amor de Cristo bendito vale creo que se ha parado creo que se ha parado y puedo salir de aquí vale vámonos me tiene que perseguir el vale vale me voy me piro me piro me piro chavales me piro chavales me piro me voy me voy me voy por donde he venido me voy por donde he venido y termino esta noche fatídica vamos 5 o 6 horas después de que bueno voy a leer esto porque hay muchísimo texto vale hostia hice de las 5 a las 6 de la mañana Richard terminó su trabajo el el otro trabajador llegó vale cuando el trabajador llegó comprobando todo mirando las ventanas las salidas pero después de entrar en la segunda salida encontró el cuerpo de Richard cubierto de sangre y al lado de él había un cuchillo él pronto tuvo que informar a la mujer de Richard y a su hijo de lo que había ocurrido vale Richard's wife y el hijo dijeron vale vale dice que básicamente aceptó el trabajo para conseguir suficiente dinero para sacar a Williams o algo así de they never ever found what happened nunca encontraron que eso que pasaron a Richard Afton pero después de este incidente fue a family diner tuvo que vender la compañía y básicamente que ocurrieron cosas muy malas vale y lo que ocurrió es que llamaron al juego o y eso es lo que dijo el niño buena memoria pero bueno sin más chicos espero que os haya gustado muchísimo este fanicha Freddy ya sabéis que dejando vuestro like me dais muchísimo que yo me llevo un susto de muerte y que nos vemos en el siguiente y en el próximo vídeo así que os mando desde aquí un corazón suscribiros si no lo estáis y que nos vemos en la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!